Hola que tal amigos de Boki TV, el Jumbo Visma sigue arrasando, cuanta competencia se le atraviesa a un Jumbo Visma que ya ganó, oh gran camino con Jonas Vingengar, ya ganó la Paris Niza con Mateo Jorgenson, que ojo no ganó ni una etapa, pero fue campeón de la Paris Niza, mientras que en la Tirreno Adriático el señor Jonas Vingengar se dio un paseo, se creía que el rival a vencer iba a ser Juan Ayuso del Guaetín Emirate, pero quien dejó la vara altísima fue el señor Jonas Vingengar, un Jumbo Visma que cuenta con corredores que tienen un nivel relativamente altísimo, tienen a Sekus, el actual campeón de la Vuelta a España, tienen a Guzbanaer y ahora el joven Mateo Jorgenson, señoras y señores, si de los sprints se trata, el Jumbo Visma tiene al imbatible Olaco, y lo que quiere decir que el Jumbo Visma es uno de los conjuntos más compactos que tiene el ciclismo actual, si de esos también se trata, tienen al aporto para las carreras de un día, al igual que Guzbanaer, señores y señores, si te gusta este corto video, dale like y suscríbete al canal, chau chau.